Oye, ¿vamos a caquear? ¿Caqueamos? A ver, a caquear, a ver Dame la costura que tenía mi mamá ¿Qué cosa? Eso Eso No entiendo Es que no entiendo Ah, esta cosa, a ver, tómala Tómalo A ver Yo estoy ocupando el control de mi hermano Porque no sabe, no sabe cuál Uy, yo te voy a met... Que soy metiche, soy metiche Ya, no importa A ver, a ver, ¿a quién me vamos a hackear? A Vegetta A Vegetta Sí, a ese tipo, porque he pesado A ver ¿Cómo que he pesado? Sí, porque yo lo odio Es porque todos los suscriptores lo aman yo Y yo lo odio Oye Vegetta, ¿sabéis que te odio? ¿Por qué? Porque tenís siempre más suscriptores que yo Y tienes cara de Sancho A ver Y a tu nombre parece a Vegetta Así que Así que Tonto Chao Punto y coma Listo Eso se lo me decía No era mi culpa No era mi culpa Que 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 Tengara tantos suscriptores No era mi culpa ¿Qué? Voy a comer ¿En serio? No 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 Sabes que Voy a ir a una parte A ver Oh vaya Esta es de noche Creo que Ayuda Ayuda Que quiero entrar Ya Llego ¿Dónde estáis? Bueno Ya Tendré que estar aquí nomás A ver A ver Cerra la puerta Para que tenga más privacidad A ver A ver Aquí A ver A Fenaflow Fenaflow Tenis diente enorme A ver A quien va a llegar A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Quién? Rubios Rubios Tenis Tenis nombre Como Rubio Así que Eris Rubio ¿Entendieron el chiste? Rubios Por Rubio Ya A ver Eso no es acá Solamente estoy burlándome La de las personas Que odio Sigue durmiando Parece A ver Si saben que voy a dormir mejor Es broma Es broma Mejor me Me quedo Haciendo esto Yo solo Lo quería hacer de día Pero ahora que está Está de noche Bueno Así es la broma A ver Espera Voy a Hackear después Pero primero quiero ir a hablar con Charlie Porque todavía queda mucho tiempo Para Para Porque No tengo muchos planes Si no se acaba el tiro A ver Charly Charly ¿Cómo está? Ah Bien ¿Qué pasó de otra vez ahora? Nada Oh Bueno Entonces Oye Te cambié un poco la voz Eh No Oye Es como que si Los dos fuéramos la misma persona Eh No Claro que sí No 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 Y Ok ¿Qué pasó? Que hay una flecha aquí Oye Oye Parece que Alguien nos está trolleando Es que nos Quieren tirar una flecha Bueno Es una broma Eh No Bueno Eh Voy a ir a hackear A ver Parece que Oye Oye Que está Que está despierto A ver Voy a tratar de ver Si está durmiendo o no A ver No Está durmiendo Está durmiendo ¿Verdad? A ver Que Que Quiero ir a verlo A ver Uy Vamos Piel Vamos Piel Vamos Piel Vamos Piel A ver Vamos Piel Si está dormido O me está vigilando Ah no Está durmiendo Entonces ¿Por qué han tirado la flecha? A ver Voy a Voy a entrarme Aquí Oye Ha parado la lluvia A ver Creo que voy a seguir Hackeando Hermano Mi hermano Está siendo un poco Claro Siempre Antes tuvo un secreto Siempre Siempre Hermano Fuiste tú No Entonces Oye Creo que What Hola Oye Acá era El que mandó La este Se llama No me lo creo Un tipo Oye Sabes que 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 Para de hinchar Y te voy a Te voy a ir a Creo que está despierto A ver Le voy a hacer una bravo Le voy a romper La cama ¿Me quieres despertar? Oye 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 Ya Oye Ya Me salgo Me salgo Me salgo ¿Por qué He pisado? Disculpa Disculpame 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 Ya Ahora voy a Yo por qué Tengo que jacar Yo solo Te estoy viendo A ver A ver Ajá 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 Caíste 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 Lelu Lelu Que está rompiendo La ventana Oye 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oye 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 ¿Qué están Diciendo? ¿Qué están Diciendo? Oye ¿Qué estáis Haciendo? ¡Habla! ¡Pero que te venga! Voy Voy a Voy a ir A ver ¿Qué le está Haciendo? Yo estoy Puro hackeando Y él Está Puro molestando Escuché La ventana Abre Y se Voy a ir A ver ¡Eh! ¡Eh! Lo estoy Arreglando Lo estoy Arreglando Voy a Voy a Voy a Ir afuera Voy a Ir afuera ¿Sabes qué? Tengo una mejor idea A ver Tengo Diabox Te voy a Descubrir ¿Qué estáis Haciendo? Para que no se ¡Uy! Pero Diabox Pusiste Esas cosas Y además Que no puedo Pasar ¡Uy! Pero Qué pajato Listo Voy a Tener Que espiarle Ya A ver Diabox Sal De... No Bueno Si queréis Yo voy a estar Hackeando Solos Porque te odio A ver Este tío Me está Haciendo pesado A ver A ver Estoy Puro Hackeando A ver Hackeo A A A ver A quién Puedo Hackear A A Germán Germán Es como El nombre De Fermán Flo Pero No Te odio ¿Por qué? Porque Tiene un libro Que decís Pura Rosería Y decís Como Tu Y Decís Puro Disparar Este Garabato Para Hacer El rey Por eso Que importa Punto Y Punto Coma Oigan Es que Cuando Si Si viene Nuevo Personaje Hoy Oye Es que Yo creo Que va A ver Nuevo Personaje Si no Para que Venga Nuevo Personaje Tenemos Que dejar Un reto Super Genial A ver Tienen El reto De Like Será De Será A ver El reto De Diez Diez A ver Diez Mil Like Diez Mil Like Ya A ver ¿Quién pone Al reto La Yo? Ya Van a ser Diez Mil Para que Venga Un nuevo Personaje A ver Tengo que Despedirme De ¿Saben Que? Tengo que Dejar Un minuto Más Oye Ya Tengo Que Dejar De Hackear Voy A Hablar Con Charlie Charlie ¿Cómo Estáis? Estoy bien Uy ¿Que hay algo? No Entonces ¿Por qué Vení? ¿Por qué Pegáis? ¿Por qué Te quiero Pegar? A ver Voy a Buscar A Diego En En Una Barter Pero Diez Vox Es que Está Acá A ver Parece Que Está En El Aeropuerto Porque No Está Dentro A ver ¿Sabes Que? Voy A Volver A Hackear Porque Eso Tengo Que Hacer Cierto A ver Tengo Que Volver A Hackear Para Para Que Sigamos Con El Video Y Dejemos Un Reto Super Genial Para Que Venga Nuevo Personaje Parece Que Diego Fue Hacer Y Este Reto Será Super Genial Y Todos Lo Amaran Listo Chicos Ahí Les va Una Sorpresita A ver Hasta luego Chicos Chao Oigan No